hola chicas y chicos cocineros qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a cocinar pollo al curry con leche de coco y arroz batmati y lo vamos a hacer con la termo mix ingredientes que vamos a necesitar 800 de agua una cucharadita y media de sal 200 gramos de arroz batmati 400 gramos de contramuslos de pollo sin piel ni hueso en trozos de 2 centímetros salpimentados 200 gramos de pimiento rojo en tiras de un centímetro 200 gramos de calabacín en rodajas y en tacos 120 gramos de cebolla en trozos dos dientes de ajo 30 gramos de tomate frito concentrado 30 gramos de aceite de girasol una cucharadita de curry en polvo una pizca de cilantro 400 gramos de leche de coco 30 gramos de miel pues empezamos vamos a poner en el vaso el agua la sal y vamos a introducir el cestillo y pesaremos el arroz lo tapamos la carne la hemos cortado así a taquitos y la vamos a salpimentar a la pimienta y la vamos a poner en el recipiente de aroma y en el otro compartimento del aroma vamos a poner las verduras le ponemos un poquito de sal le ponemos un poquito de sal y y ponemos la tapa debajo y vamos a extraer el cestillo pondremos el arroz en una fuente y ahora con el vaso limpio vamos a poner la cebolla y los ajos a tacos grandes y lo vamos a trocear 5 segundos a velocidad 5 añadimos el aceite el tomate bajamos los ingredientes y programamos 3 minutos a 120 grados velocidad 1 pasado el tiempo vamos a añadir el resto de ingredientes pondremos las verduras el pollo la leche de coco la miel un poco de sal y un poco de pimienta el curry el cilantro y lo vamos a programar 10 minutos a 100 grados velocidad 1 pasado el tiempo ya lo tenemos lo vamos a echar en una fuente y ya lo tenemos listo para preparar el plato y aquí tenemos nuestro plato acompañado con el arroz batmati y está riquísimo y si os ha gustado el vídeo dadle a suscribirse y me regaláis un like y a compartirlo chicas buen provecho hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.